Chiquira, y solo Georgie puede hacerlo Chiquira, Chiquira 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 Estoy felizito por estar aquí con nosotros Georgie, gracias siempre señores, Georgie cada vez que vengo aquí con la puerta abierta muchas gracias siempre será así contactos, está trabajando Hansel en esta super producción y dame el teléfono para contrataciones 829-401-5519 con Hansel encarnación en la cabeza bueno mira, a nombre de Sintrix Plus A nombre de L.I.R. Comercial Donde coger fijaos y es fácil Con el paquetazo navideño Para todos sus clientes Y a nombre de la tienda Rompe En la Isabela Guiar 358 Aquí está, Casey, la banda atrevida ¡Rompiendo! Si no la saco, grita Si no la saco, llora Si no la saco, llora La saco de vez en cuando Pa' que no se ponga guapa La saco de vez en cuando Pa' que no se ponga guapa Y cuando yo salgo solo Siempre la encuentro muy brava Y cuando yo salgo solo A ella le da el teque, teque ¡Check it out! La saco de vez en cuando Si no la saco, llora Si no la saco, llora Cuando la saco, grita Si no la saco, llora ¡Check it out! ¡Check it out! Y esto va pa' las menores Y pa' las mayores también ¡Check it out! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! El mismo Jay-Z ¡Ah! En vivo, en vivo ¡Ey, sí! ¡Ah! La mujer mía Es como la cantadora Si yo la mujer mía Es como la cantadora Cuando la saco, grita ¡Ah! Si no la saco, llora Cuando la saco, grita Si no la saco, llora ¡Eh! La mujer mía Es como la cantadora Si yo la mujer mía Es como la cantadora Cuando la saco, grita Si no la saco, llora Cuando la saco, grita Si no la saco, llora Yo me he puesto a analizar Que yo voy a hacer con ella Yo me he puesto a analizar Que yo voy a hacer con ella Y no encuentro solución Que ella es de esa manera Y no encuentro solución Que ella grita, grita y grita Como la cantadora La mujer mía Es como la cantadora Cuando la saco, grita Si no la saco, llora Cuando la saco, grita Si no la saco, llora Y esto va otra vez Para las menores ¡Chiquera! 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 El mismo Jay-Z ¡Chiquera! 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 Cuando la saco, grita Cuando la saco, llora Cuando la saco, grita Si no la saco, llora Yo me he puesto a analizar Como la cantadora Como la cantadora Como la cantadora Vente y grita, saca y llora Me llora la mujer mía Es como la mujer mía Es como la gatedora Cuando la saco grita, si no la saco llora Cuando la saco a gritar Oye, Laura Fermín Laura, tú sabes cómo es la gatedora Tú sabes, déjate de manera Yo te voy a enseñar, oye Laura Fermín Ves como la gatedora Laura Fermín Ves como la gatedora Tú sabes cómo es la gatedora, oye, oye cómo es Vete grita, saca y llora 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 Señora de la mujer niña Como la gatedora Señora de la mujer niña Como la gatedora Cuando la saco grita Y si no la saco llora Cuando la saco grita Y si no la saco llora Y esto va Para las mujeres ¡Chiquira! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Ey sí! ¡Ey Giorgi! ¡Internacional! ¡Chiquira! 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 ¡Sólo Giorgi! ¡Puede hacerlo! ¡Ajá! ¡Cuánto maldito sí! ¡La población americana! ¡Chiquira! ¡Chiquira! ¡No cambie! ¡La alegría no se detiene! ¡En Giorgi Internacional! ¡En breve! ¡En alto! ¡En vivo! ¡En Giorgi! ¡Internacional! ¡Sólo Giorgi! ¡Puede hacerlo! ¡Que te guarda con el un! ¡Que te guarda con el un! ¡Que loco! ¡Me da temblor! ¡Ya no soporto! ¡Me hago a la boca! ¡Mamá! ¡Buenos días! De lunes a viernes, tus mañanas serán verdaderamente diferentes Para que usted se mantenga súper muñeca Gracias a las recomendaciones que le damos aquí en La Belleza Es Mía Donde aprenderás todo lo que busca para ser mejor y más bella Tú tienes que ser como lo que eres Un angelito caído del cielo, sin inhibiciones, mi amorzote En tu espacio de variedad, La Belleza Es Mía ¿Qué tenemos en la moda, Abel? Bueno, me entra Porque bailas, porque bailas, porque bailas Con una luz en mi mirada La Belleza Es Mía De lunes a viernes, a las 10 de la mañana, por Telemicro Internacional Desde ya puedes mejorar tu salud Y El Corazón de la Medicina te enseña cómo hacerlo Y para eso, tienes que sintonizar cada domingo El Corazón de la Medicina Un espacio refrescante e informativo Con segmentos dinámicos, consejos de salud Testimonios inspiradores Y las últimas informaciones sobre los avances de la medicina El Corazón de la Medicina Conducido por Rosarina Bretón Y el reconocido cardiólogo, el doctor Eliezer Guzmán Porque tu salud y bienestar son primordiales Mantenerlos es tu deber y también el nuestro El Corazón de la Medicina Domingos a partir de las 5 de la tarde Por Telemicro Internacional Un objetivo Un plan Una misión Efecto Brush TV Tienes una cita con el primer programa de estética Y real cambio radical de la televisión dominicana Un programa impactante Donde hacemos realidad tus sueños Transformando en belleza y armonía Cada parte de tu cuerpo Ya lo sabes El arte y la estética se unen cada semana En Efecto Brush TV Un deporte Un juego Una emoción Ven a conocer el maravilloso mundo de los deportes Con un grupo de veteranos Señoras y señores Gracias Saludos especiales para Francis Gas Doña Mabel que están en sintonía con nosotros Alcimillales en contacto Y recuerden en diciembre Un carro De Francis Gas Gracias A Eliezer Reconversión Donde coger pioces fácil Gracias a Dicomarijón Un artista que está aquí Bueno Quiero dedicárselo a mis amigos De la ciudad de Nueva York A Padre y Nirangasami Que están en sintonía Vámonos con el alfa El alfa en la casa En la casa Se siente que vivimos Tanto la pava Contro lo cacabele De vida mujer Contro lo cacabele Vájimos los poderes Tanto la pava Contro lo cacabele De vida mujer Contro lo cacabele Vájimos los poderes Vájimos los poderes Tanto la pava Contro lo cacabele Contro lo cacabele Me gusta hablar mucho Me gusta resolver Puerta de boquilloso Que te la va a beber Aguanta Que tú sabes que lo que es Que tú te estás buscando todo Ten fe Que tú eres más bacano que yo Ten fe Que tú eres más bacano que yo Ten fe Que tú eres más bacano que yo Y adónde Y adónde Que tú lo haces que nadie te ve Tanto la pava Contro lo cacabele De vida mujer Contro lo cacabele Vájimos los poderes Tanto la pava Contro lo cacabele De vida mujer Contro lo cacabele Vájimos los poderes Vájimos los poderes Vájimos los poderes Contro lo cacabele Vájimos los poderes Contro lo cacabele Dele, 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 con todo cacabele Y si me robo a las mujeres que son tu llamada mía Yo tengo vacanería, toerte y bujía Y si me robo a las mujeres que son tu llamada mía Que tu es más bacano que ella, que tú eres más bacano que ella Y a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde que tú eres más bacán lo que hay ya, que tú ya estás papil de mujer, y adónde, y adónde, y adónde, y adónde, y adónde, y adónde, que tú lo haces que nadie te ha hecho. Con todo la para, con todo lo cacabele, bebida mujer, con todo lo cacabele, bajito los poderes. Con todo la para, con todo lo cacabele, bebida mujer, bajito los poderes. Con todo lo cacabele, bebida mujer, con todo lo cacabele, bebida mujer, con todo lo cacabele. ¡El Alfa en la casa! En vivo, en vivo, el Alfa. Cristian Music El listo fue perfectamente El bien para macho El combo de los villas Nueva generación Lo independiente Muy low La bienvenida Y ahora en casa El cabello de linda ¡Que fallece! ¿Estás viendo? Telemicro Internacional Este sábado A reír con Miguel y Raymond Sigue buenísimo Pero dime quién No ha caído preso Omega regresa con su mambo Yo le voy a explicar cómo es eso Muchos artistas ya han caído preso Ponme las travesuras del niño problema ¡Pinguilo! ¡Ustedes no me merecen como hijo! Además los movimientos de ratata ¿Tú me estás amenazando? Manga tu tabla que te voy a dar para abajo No, no me pago de aquí No me pago Porque yo estoy desarmado A reír con Miguel y Raymond Sigue arrasando Este sábado a las 8 de la noche Por Telemicro Internacional Muchos artistas ya han caído preso Todo esto conlleva un proceso Si quieres anunciarte con nosotros En los Estados Unidos Comunícate al 347-692-6887 Y el 917-297-6601 0-1 Yo tengo un esposo que